La pandemia nos ha dejado un mundo lleno de incógnitas. ¿Cómo será en el futuro nuestro trabajo, nuestro ocio, nuestras relaciones de pareja? Para intentar averiguar qué va a ser de nosotros, he consultado con psicólogos videntes y chamanes. Y en lo único que acertaron fue en que me iba a ir mal de dinero. De hecho, salí de todas las consultas con 200 pavos menos. Por eso he optado por algo más barato. Contactar con la periodista Marta García Ayer, autora de Lo Imprevisible. Un libro que es como una puerta interdimensional, porque nos traslada al futuro que nos espera. En fin, la crisis del coronavirus ha constatado lo que todos sospechábamos el día de la lotería de Navidad. Que lo más importante es la salud. Mi pregunta para la experta en lo imprevisible es... ¿Llegaré a vivir 150 años? ¿Y bastará conseguir las indicaciones de mi reloj inteligente o tendré que hacer algo más que andar 10.000 pasos al día? Es verdad que la inteligencia artificial, en el caso de la salud, está ayudando mucho a avanzar en tratamientos y a prevenir enfermedades. El Big Data, sin ir más lejos, está ayudando en la búsqueda de tratamientos para el coronavirus. Y también hay mucha inteligencia artificial dedicada a la prevención de enfermedades tan graves como el cáncer, que dan esperanzas en que podamos encontrar antes tratamientos. Pero están llegando a límites que generan mucho escepticismo. Como por ejemplo, máquinas en Pensilvania y una que asegura que puede predecir el riesgo de tener un ataque al corazón de una persona en el próximo año. El análisis con Big Data de la información genética tiene enormes promesas, pero también riesgo. Surge la pregunta de qué va a pasar si esa información cae en manos de compañías de seguros, que pueden saber el riesgo de enfermar de algunas personas que están sanas. Ni siquiera puede que lleguen a enfermar, pero el riesgo solo de enfermar. Esto ahora mismo despierta muchas dudas éticas y también qué puede pasar si la información llega a manos, ya no solo de compañías de seguros, sino de propias empresas a la hora de decidir a quién quieren contratar o no. Es un debate de enorme actualidad ahora que tenemos el dilema de los pasaportes de inmunidad. Pero llegar a tener un algoritmo que nos diga cuántos años vas a vivir Wyoming, yo todavía eso no lo veo. Bueno, pues ya lo veis, todo tiene ventajas e inconvenientes. La tecnología se puede usar bien o usar mal. Esto último va por todos aquellos que mandáis notas de audio de más de nueve minutos. Bien, en los últimos meses muchos de nosotros hemos aprendido a teletrabajar a la fuerza. Hablando de los trabajos del futuro, Marta, ¿qué otros cambios nos esperan además de poder hacer reuniones en pijama? Bueno, realmente hemos avanzado más en la digitalización en los últimos tres meses que a lo mejor en los últimos cinco años. Pero ha sido a la fuerza de sopetón. Hace falta un plan, hacen falta también inversiones y que las empresas tengan claro qué es lo que quieren hacer de manera digital y qué va a ser presencial en el futuro. Ese análisis todavía no está hecho, pero realmente el futuro del empleo se basa en lo imprevisible. Todas aquellas tareas, da igual que sean digitales o no, da igual que se puedan hacer desde casa o desde la oficina. Si son rutinas, tarde o temprano las va a hacer mejor un algoritmo que nosotros, porque las máquinas son mejor que los humanos en las rutinas. ¿En qué somos buenos los humanos? En reaccionar a lo imprevisible, en buscar soluciones, también en buscarnos problemas. Pero si es una rutina, tarde o temprano se automatizará. Es paradójico que uno de los empleos con más futuro está empezándose a ver que sea precisamente el de los humanos que se hacen pasar por robots. Lo curioso es que no son tan autónomos como parecen. Hay humanos que están ayudándoles a hacerse pasar por autónomos que trabajan en salas que podían parecer una pantalla de videojuegos. Y ahora los trabajos del futuro, en buena medida, se parecen a esos videojuegos que no van a ser tanto perder el tiempo, sobre todo si ayudan a gestionar eso, los imprevistos. Y Wyoming, si tienes miedo de quedarte sin trabajo, siempre le puedes preguntar por tu futuro a un algoritmo. Luego uno puede fiarse o no de lo que le recomienda, pero al final es verdad que analizan muchas más opciones de las cuatro o cinco que dicen siempre los profesores y los padres cuando quieren asesorar a los chavales qué es lo que tienen que estudiar para tener futuro, ahora que no sabemos ni cómo se van a llamar los empleos del futuro. A ver, a ver, no es por presumir, pero en este asunto soy un pionero. Llevo toda la vida confiando en un algoritmo de alta precisión para tomar decisiones. Se trata del algoritmo PPGDTB. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Nunca falla. Bien, cambiamos de tercio. Como el líder de opinión que soy, me preocupa mucho el auge de las fake news y los bulos. ¿Son realmente peligrosos? Porque, por ejemplo, ayer leí que el aloe vera era bueno para la piel, y no es cierto, me tomé tres tarro de crema y me la anoto igual. Pero, en fin, Marta, de cara al futuro, ¿se podrá poner límite a las fake news? ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología a la hora de controlar, por ejemplo, nuestras opiniones o incluso nuestro voto? Bueno, a ver, no son los algoritmos ni la tecnología lo que controla nuestras opiniones. Es la gente que está detrás de ella y gana dinero con ella o gana influencia política con ella. Y, por ejemplo, a empresas como Facebook, como Twitter, las grandes plataformas de redes sociales, con lo que ganan dinero es con los minutos de atención que les damos. Y, a veces, las mentiras son mucho más atractivas para ganarnos nuestra atención. Y otra cosa que funciona muy bien a los algoritmos para conseguir nuestra atención, para que ganen dinero con nosotros, es darnos la razón. Hay pocas cosas más irresistibles que nos confirmen nuestros prejuicios. Por eso funcionan tan bien las mentiras y por eso tenemos ahora mismo una epidemia de crisis de la verdad. Porque ya no sabemos qué creer, ni siquiera podemos creer a nuestros propios ojos con tecnologías como Deepfake, que vosotros usáis a menudo en el programa con fines humorísticos. Pero es que la tecnología Deepfake también se puede utilizar con otros fines mucho más peligrosos. Por ejemplo, con el fin de querer intervenir en una campaña electoral, haciendo decir a políticos cosas que no han dicho, con mensajes que se pueden viralizar y desestabilizar un país o un sistema democrático con amenazas que no son ciertas. Cada vez hay que tener mucho más cuidado con las cosas que nos creemos. Porque nos podemos creer, por ejemplo, que la opinión pública está mucho más polarizada de lo que en realidad está. Lo que pasa es que el algoritmo nos está enseñando o bien lo que sabe que nos va a enfadar o bien lo que sabe que nos va a dar la razón. Es decir, los puntos de vista muy polarizados. Porque en eso los humanos sí que somos muy previsibles. Nos gusta mucho que nos den la razón. Y de vuelta, me queda preguntarle a la periodista Marta García ayer, autora de Lo imprevisible, si pensando en un sustituto, ¿cree que es posible programar un robot para que haga chistes tan graciosos como los míos? Bueno, es fascinante como ya hay algoritmos que pueden pintar obras maestras, cuadros como los de Rembrandt, que parece realmente que los hubiera pintado Rembrandt, y en realidad no existen. Pueden imitar a los maestros de la pintura, pueden componer sinfonías que parecen de Beethoven y, sin embargo, no pueden hacer chistes todavía. Bueno, lo intentan, lo están intentando. Hay muchos expertos en lingüística computacional y que también dedican la inteligencia artificial a tratar de detectar el humor, a ver qué consigue que haga gracia y si es posible hacer máquinas que generen chistes, porque no entienden qué es lo que nos hace reír. Y podría ser un problema incluso que la inteligencia artificial tratara de ser graciosa, una inteligencia artificial más sofisticada, porque hay veces que es muy confuso lo que nos hace reír a los humanos. A veces hay humor negro, hay chistes como aquel que contaba Gila, de uno de su pueblo que murió electrocutado, y contaba que su padre decía, me habéis dejado sin hijo, y lo que me he reído, claro, imaginaos un robot que intentara hacer reír a los humanos electrocutándonos pensando que eso es gracioso. Así que, Wyoming, no sé si un holograma podrá sustituirte en el futuro si habrá un robot que haga de presentador, pero a los que no van a sustituir seguro es a los guiones.